¡Adiós! 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 Están entrando a la niebla espesa en el bosque oscuro. Dirección desde el inframunto, por Juanma Florian. Locución, Novo Templario AC. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Un espacio de misterio, conspiraciones, creepypastas y todo lo paranormal. Todos los martes, desde las 9 de la noche. Porque todos los martes, son martes 13. ¡Adiós! 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 Nuestro director ha hecho los enlaces cuánticos para que ustedes puedan entrar a la niebla espesa del bosque oscuro. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Un espacio paranormal para todos ustedes. Pero antes de empezar, hagamos nuestro trato. Si estás en tu moto, subele el volumen. Si vas en tu carro particular o en transporte público, subele y concéntrate en la historia de hoy. Y si estás caminando por la calle o en tu casa, apaga todas las luces y camina por ese callejón para que no te abstraigas de ninguna situación y puedas estar inmerso en esta segunda parte. La Hora del Lobo Yo reafirmo una vez más que el siguiente texto es la verdad absoluta y no es ninguna ficción. Estaba compuesto de tres grabaciones de la cinta original que fueron hechas el 24 de abril de 2000, con un grabador de cinta durante mi segunda entrevista con la criatura rectil conocida como la Certa. A la demanda de la Certa, el texto original de 31 páginas se revisó y acortó a tratar con algunas preguntas y respuestas. Algunas preguntas existentes fueron acortadas parcialmente o se enmendaron. Esta parte de la entrevista trata principalmente sobre los problemas personales, las demostraciones paranormales, el sistema social de las especies reptiles y tecnología extraterrestre. La razón del cambio de la fecha y tiempo de la segunda reunión fue producto de la posible observación y vigilancia de mi propia persona después de la publicación de la primera transcripción. Aunque todo se intentó delante del consejo en el extranjero, solo dos días después de la diseminación del documento, varios eventos raros tuvieron lugar para guardar mi identidad en secreto, de la Certa. Por favor, no piensen que soy paranoico. Sin embargo, creo que la publicación de la entrevista ha atraído la atención oficial o la atención de alguna organización hacia mí. Hasta este tiempo, consideré normalmente a las personas que creyeron estar siendo perseguidas por el Estado. Pero ahora he empezado a revisar mis ideas desde los eventos ocurridos en enero. Todo comenzó con un rotura de mi teléfono durante varias horas. Cuando el teléfono se puso operacional una vez más, había un eco silencioso y haciendo un clic extraño y zumbando los sonidos cuando hice las llamadas. Datos importantes desaparecieron una noche de la unidad de disco duro en mi computadora. El programa de comprobación informó los sectores defectuosos donde, aunque parezca extraño, había solo datos que trataron con las ilustraciones y completaron el material textual de la entrevista. Estos sectores defectuosos también contenían material de naturaleza paranormal en el campo de mi investigación, afortunadamente, el material también se guardó en disquetes. Además, descubrí por pura casualidad algunos datos ocultos en un índice oculto del directorio. El nombre que aparecía en los datos y el índice del directorio era E72UJ. Un amigo que es experto en computación, no podía hacer nada de esta designación, y cuando yo estaba a punto de mostrarlo a él, el índice del directorio había desaparecido. Una tarde, mi puerta del apartamento estaba abierta y la televisión estaba corriendo, y estoy completamente seguro que había apagado la televisión. Una minivan con las señales británicas y la impresión de una cadena de supermercado Europe Wide estaban estacionadas delante de mi casa. Noté la misma minivan de nuevo en varias ocasiones viajando a cierta distancia detrás de mi automóvil, incluso cuando yo visité un pueblo a 65 kilómetros. Cuando volví, el automóvil estaba una vez más en el otro lado de la calle. Nunca vi a nadie entrar o salir del automóvil. Un golpe en la puerta del vehículo y en las ventanas polarizadas no causó reacción alguna. Después de aproximadamente dos semanas, las minivan desaparecieron de nuevo. Cuando informé a EF personalmente sobre estos eventos, él sugirió que cambiara el lugar y fecha de la reunión para estar seguros nosotros y la propia la CERTA. La reunión tuvo lugar el 27 de abril de 2000 en un lugar aislado. Pasamos inadvertidos, hasta donde yo puedo determinar. Una vez más, todo esto puede parecer extraño y paranoico, como una fantasía de una película de ciencia ficción barata. Sin embargo, solo puedo repetir y puedo asegurar al lector una vez más. Todos esto es la pura verdad. Crea mis palabras o no las crea. Estas cosas han pasado y ellas continuarán pasando, si usted lo cree o no. Hasta que sea demasiado tarde. Nuestra civilización está en peligro. 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 Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Martes de noche fría, pero continuando con un clima más favorable. Un saludo para todos nuestros amigos de la TAM, desde México hasta la Patagonia. Y a todos los de habla hispana también, dando un gran abrazo a toda la comunidad en España. Hoy, un programa excitante diría yo, porque gracias a ustedes estamos trayéndoles la segunda parte de esta entrevista con la CERTA. Y como ustedes se dieron cuenta, dejé esta primera fase donde este investigador cuenta todo lo que le sucedió después de que decide sacar a la luz esta primera entrevista. Como al parecer lo empezaron a seguir. Yo no creo que sea caso de paranoia, porque es el modus operandi de cuando las personas quieren sacar a la luz este tipo de secretos. Esa forma en que la van enfrente de su casa o seguirlo hasta donde se desplazaba era algo o es algo cotidiano. En todos los casos donde se evidenció contactos o actividades fuera de lo normal, gestionados y dirigenciados por el gobierno, son rastreados, incluso son acosados y en los peores casos son desaparecidos. Y es así que escuchamos todo lo que le sucede a este personaje, a Oleg, a Oleg, perdón, a raíz de haber sacado esta primera parte. Pero ahora vamos a continuar con esta segunda entrevista. Y aquí sí necesito algo de todos ustedes. Primero, que hayan escuchado la primera parte de la entrevista que está colgada en Lobo Templario AC en YouTube. Y espero que hayan hecho sus comentarios. Y si no las he escuchado de antes, a ponerlo, pues estamos escuchando en este momento en vivo. Les cuento que la primera parte está montada. Y aquí vamos a arrancar con esta segunda parte, con esta segunda entrevista que se hace en el 2000. Y en esta se tocan muchísimos temas muchísimo más técnicos. Pero la vamos a dividir en dos fases que van a estar aquí en este programa de hoy. Una primera fase donde va a hablar de la evitación, de poderes sobrenaturales, de la injerencia psíquica que tenemos en algunos casos con algunas personas que también hemos evaluado. Y ella cuenta todo esto, cómo lo hacen. Se vuelve mucho más técnico, pero se vuelve muy interesante. Y la segunda fase de esto, yo los voy a dividir ahí con la promo del canal. También es bastante, bastante atrapador. ¿Por qué? Porque va a hablar de ovnis, de los casos y cierra hablando de las estructuras de sus ciudades. Entonces, no leemos más largas y sin más dilación, comencemos. Sigue al Lobo en YouTube, Instagram y todas las redes como Lobo Templario AAC. Y si no, que os lleguen visitantes en la noche. ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Ole! K, el 3 de mayo de 2000. Fecha de la entrevista. 27 de abril de 2000. Comentario por Ole. K. La reunión empezó con una selección de preguntas y opiniones diversas que yo había recibido de los lectores de la primera transcripción en forma anónima, a través de la distribución de mis amigos fidedignos. Algunas de estas opiniones, había más de 14 páginas, contenían comentarios formados por un tendencia sumamente religiosa fanática de dar la bienvenida al contacto con una especie reptil. Algunos de estos comentarios contenían frases tales como sirvientes del infierno o especies malvadas. Pregunta. ¿Cuándo usted leyó estos comentarios religiosos, qué piensa y siente entonces? ¿La relación entre su especie y la nuestra está realmente formando ese tipo de negación total? No me asombra, no tengo rencor por eso. Esperaba ese tipo de reacción totalmente extrema. La programación para la negación absoluta de otra especie, sobre todo de las especies reptiles, como en su propio caso, está profundamente incluida en cada una de sus propias conciencias individuales. Este arraigado antiguo, condicionando de los días de su tercio de la creación artificial, hablando biológicamente, se pasa como un genoma de información, de generación a generación. La identificación de mi especie con los poderes de oscuridad era una intención primaria del Iyohim que gustaba verse en el papel de los poderes de luz, algo que en sí mismo representa una paradoja desde que esa especie de humanoide era sumamente sensible a su luz del sol. En caso de que usted esperaba que yo actuara ofendida, supongo que lo haré fraudarlo parcialmente. Estas intenciones oscuras realmente no hacen falta, usted simplemente está siguiendo en mayor parte lo que ha heredado de sus antepasados. Es decepcionante realmente que unos pocos de tantos, como usted no desarrolle la misma conciencia individual especialmente fuerte, para esto ayudaría que usted superara los condicionamientos. Ya he dicho que nosotros estamos en contacto directo en los últimos siglos con algunas de sus tribus humanas más primitivas, estas tribus tenían éxito. Penetrando por la vieja creación programada, ellos pudieron encontrarse sin la tensión, odio y rechazo total. Al parecer muchos de sus individuos civilizados modernos no están en una posición solamente de pensar, sino que se permitieron seguir programando en religiones, que también es una manifestación de ese viejo programa y parte del plan del Iyohimim. Por consiguiente, comentarios de ese tipo, yo los consideraría divertidos más que irritables. Ellos simplemente confirman en gran medida que para mí y mis suposiciones, sobre su modo definido de pensar... Pregunta. Entonces, ¿usted no es una especie mala como se comentó antes? ¿Cómo se supone que debo contestar esto? Sus personas todavía piensan según un esquema simple y completamente impropio de generalizaciones. Simplemente entienda, no hay ninguna especie completamente mala absolutamente. Existen igualmente en cada especie terrestre y extraterrestre individuos buenos y malos, incluso esto pasa entre ustedes mismos, pero no hay ninguna cosa tal como una especie completamente mala. Esta concepción realmente es muy primitiva. Ustedes, los seres humanos, han creído desde tiempos inmemoriales, lo que se supone que ustedes debían creer lo que se previó para ustedes por sus creadores. Cada conocimiento de las especies, incluso las más desarrolladas, consiste en un gran número de conciencias individuales, por lo menos una porción de la conciencia es individual. Aunque hay campos de unión de conciencia, estos autosuficientes espíritus pueden decidir libremente un estilo de vida, que sea bueno o malo, según sus propias normas humanas. Depende de nuevo del punto de vista respectivo, sus personas necesariamente no están en una posición de juzgar si los hechos de un muy favorable desarrollo de las especies son buenas o malas, porque usted está de pie en un punto más bajo de la observación y de dar una valoración posible. Sus palabras simples, bueno, y malo, son en cualquier caso ejemplos de una tendencia hacia la generalización. En mi idioma hay muchos conceptos para varias maneras de mostrar conductas individuales comparado con las normas de una sociedad. Ni siquiera esas especies extraterrestres que se inclinan para actuar con el antagonismo hacia ustedes son especies malas, aunque ellos operan negativamente con respecto a su propia raza. Ellos hacen esto por sus propias razones y no se consideran malos, es su manera estructurada de pensar, más lineal y más enfocada, como es la suya, entonces usted también se comportaría de tal forma. La actitud de una especie hacia otros tipos de existencia depende naturalmente de su manera respectiva de pensar. Cada especie pone sus propias prioridades para clasificar que es bueno, o malo cosa, bastante primitiva para la supervivencia de cualquier especie, entre ellas la suya, así es como para incluso el más variado o peor de los hechos más negativamente dirigidos. Yo no excluiré a mi especie ni siquiera en esto, porque hubo ciertos hechos que han ocurrido en el pasado que no son gratos para mí, que no me gustaría entrar en detalle. Ninguno de estos hechos han pasado en los últimos 200 años de su balanza del tiempo. Pero por favor, anote lo siguiente, no hay ninguno completamente bueno y no hay ninguna especie completamente mala, porque cada uno y cada especie siempre consiste en individuos. Pregunta. En las cartas que yo conseguí, había a menudo preguntas, sobre si usted podría entrar en cualquier detalle mayor con respecto a las concepciones físicas avanzadas que hizo. Muchas personas dijeron que sus palabras no tuvieron ningún sentido. Por ejemplo, cómo los ovnis funcionan, cómo ellos vuelan, cómo ellos realizan las maniobras que ellos hacen. ¿Debo explicar eso a las personas? No es tan simple. Permítame pensar sobre esto durante un minuto. Yo siempre tengo que usar palabras muy simples para hacer claro a usted los principios básicos de un tipo más alto de ciencia. Probemos esto. Por ejemplo, usted tiene que tener claro algunos hechos fundamentales. La primer cosa es que debe dividir la concepción del mundo físico porque cada existencia consiste en capas diferentes, digamos para la causa de simplicidad, que consiste en una ilusión material y una esfera de influencia. Nota del traductor. Ninguna traducción legítima existe para esta palabra Feldraum. Feld, quiere decir campo. Raum, quiere decir espacio. Alojese, extensión. Por consiguiente, estoy traduciéndolo como esfera de influencia. Ciertas condiciones físicas solo son asociadas con el reino material, como en el hormigón, mientras otras y más complicadas condiciones solo son asociadas con la esfera de influencia del mundo material. Su concepción del mundo físico está basada en una ilusión material simple. Esa ilusión se subdivide más allá en tres condiciones elementales o básicas de materia. Una cuarta, y la condición más importante también existe, que usted simplemente presta más o menos atención a como usted escoge, es la única orilla en la esfera de influencia, o reino del plasma. Para usted, la teoría para una transformación controlada o una elevación de la frecuencia de materia y la existencia estable de esta cuarta condición del agregado de materia no es muy común o existe a un nivel muy primitivo. Cinco estados de materia, pero el estado de paus de plasma iría demasiado lejos y solo serviría para confundirlo. Además, no es necesario para una comprensión de la teoría básica, que además se conecta con fenómenos diversos que usted caracterizaría como paranormal. Ahora, vamos a los esenciales, el plasma. Ahora, con plasma yo no quiero decir simplemente gas caliente, concepto generalmente simplificado por ustedes, sino que quiero decir una condición de agregado más alta de materia. El estado del plasma de materia es un forma especial de materia que queda entre su existencia real y la esfera de influencia, es decir, una pérdida completa de masa y la pura creación de energía de varias formas, además, siempre que la materia se empuje o se empuja, nota, ninguna explicación se dio para el uso de la palabra empujado, empujo, como usado en este contexto. El cuarto estado de materia es con toda seguridad muy importante en condiciones físicas que pueden usarse como ejemplo. ¿Cómo debo expresar esto a usted? Genera antigravedad. Esta es una palabra humana bastante extraña y no muy correcta, pero usted debe entender que es mejor de esta manera. En el mundo de las físicas reales no hay fuerzas bipolares esencialmente, sino sólo un observador de la conducta reflexiva dependiente de una sola fuerza, grande, unificada a los diferentes niveles. Con antigravedad o el desplazamiento de características gravitatorias en los niveles puede, por ejemplo, que cause que la materia aparentemente sólida le pite. Este método es en parte empleado por nosotros y por otros extraterrestres como un medio de propulsión para sus ovnis. Ustedes ahora están trabajando en un nivel muy primitivo, hacia un principio similar para sus proyectos militares confidenciales, pero desde que ustedes han robado esta tecnología, en realidad, esto es falso, ya que fue intencionalmente dejada delante de ustedes por los extraterrestres, le falta la comprensión realmente física. Como resultado, ustedes tienen que esforzarse con los problemas de inestabilidad y radiación con sus ovnis. Según mi información, ha habido un gran número de muertes de sus personas debido a la intensa radiación y perturbaciones del campo. Usted no está de acuerdo, este es también un ejemplo del negocio con respecto a la pregunta de bueno y malo. Ustedes los seres humanos juegan con fuerzas desconocidas y por eso aceptan la muerte de colegas de su propio tipo, porque ellos están trabajando por una causa mayor, a saber, para el avance de su tecnología, que como resultado, está poniéndose una vez más en el lugar con el propósito de la guerra, es decir, para propósitos negativos. Ahora, uno puede darle el beneficio de la duda, que sólo el menor número de su especie, tiene algún conocimiento sobre estos proyectos extraterrestres que son, como usted dijo, secreto máximo. Le dije, que el más alto ordinal o alineado número de materia básica, el más simple el de condición más elevada, pero eso sólo es parcialmente correcto. Si usted no puede engañar estos poderes, entonces no debe intentarlo. Pero su especie siempre ha sido ignorante, y ha venido desde tiempo inmemorial intentando jugar con fuerzas que ni siquiera han entendido. ¿Por qué habría eso de cambiar? ¿Usted recuerda el negocio de fusión del cobre? Por medio de la fluctuación al ángulo recto con el campo de la radiación inducido, el cobre, se funde con otros elementos, la ilusión de materia se funde, cada uno de los campos en la esfera de influencia traslapan, pero la fuerza principal se reflejaría por ese proceso y asumiría un carácter cuasi bipolar. La conexión resultante y el campo no sería por consiguiente estable en condición normal de materia e impropio para las tareas. Como resultado, el espectro del campo entero se cambia a una condición más alta de plasma, el espectro viene junto con este cambio áspera al lado del polo opuesto, la palabra no es correcta, del campo de fuerza, se parece a un cambio gravitatorio, bastante estrecho. Esto que cambia las causas un inclinando, la repulsión de la fuerza cuasi bipolar con ahora pequeños flujos al interior del campo de fuerza, si no fluye en parte al exterior del campo. El resultado es un campo de fuerza reflexivo que es muy difícil de modular respecto a ciertos límites técnicos dentro de sus propias características. También puede llevar a cabo una multiplicidad de tareas en cuanto al ejemplo, causando que los objetos macizos vuelen para luego levitar y maniobrar. También puede ejercer una función de camuflaje en el reino de la radiación electromagnética, así como manipulación de sucesiones temporales de eventos, de hecho sólo una magnitud muy limitada, y otras cosas también. Usted está familiarizado con su efecto de túnel quantum. Incluso pueden lograrse igualdades de amplitud entre la materia genuina con uno de esos tipos de campos, si la frecuencia y la distancia del avión del campo son bastante altas. Desgraciadamente, las cosas que yo he explicado a usted en sus palabras han salido bastante primitivas, yo tengo miedo. Parece bastante extraño y ciertamente imposible para su comprensión, pero quizás esta explicación simple puede ser de algún uso ayudando a que usted entienda. ¿O quizá no? Pregunta. ¿Hay una prueba científica para los poderes paranormales, en cuanto al ejemplo con sus poderes de pensamiento? Sí. Para explicarlo, uno tiene que reconocer la realidad física de la esfera de influencia, Feldraum. Intentaré hacerlo, espere simplemente un segundo. Usted va a tener que separarse mentalmente de la ilusión que usted ve, y cree que es la verdadera naturaleza del universo. Es, mejor, la superficie de un lado. Pero, imagine, usted que toda la materia aquí, esta mesa, este lápiz, este dispositivo técnico, este papel, realmente no exista, pero que es sólo el resultado de una oscilación del campo y una concentración de energía. Todo lo que usted ve, cada criatura, cada planeta y marca con asterisco en este universo, tiene una información energía equivalente, en la esfera de influencia, que se localiza en un campo principal, el nivel general de cosas. Hay no sólo un nivel, sino varios. Tiempo atrás yo había mencionado que especies muy desarrolladas son capaces de utilizar niveles cambiantes. Las dimensiones, como ustedes las llaman, son una parte de una burbuja, solitaria, burbujas, o espuma universal, es una parte de un nivel, y los niveles son las capas en la esfera de influencia, mientras la esfera de influencia, actúa en la capacidad de simple tamaño físico, es esencialmente inacabable, está compuesto de capas innumerables de información energética, y niveles generales. No hay en la esfera de influencia ningún nivel nulo, todos son el mismo, pero ellos están separados por medio de sus condiciones de energía. Noto que estoy confundiéndolo ahora. Pienso que debo parar con esta explicación. Pregunta. No, por favor continúe. ¿Concretamente cómo se hacen surgir los poderes paranormales? Bien, ok entonces. Probemos algo más simple. De nuevo, no es completamente correcto, pero empezamos de esta manera, la materia tangible en este lado, se refleja en la esfera de influencia, Feldraum, como un campo con capas distintas. Estas capas, contienen la información, como un ejemplo, sobre la estructura simple de materia o la frecuencia del cordón, pero también allí se guarda información que proviene del desarrollo de materia. ¿Usted está familiarizado con el concepto humano de campos morfogenéticos? Una parte de la capa podría designarse como tal. Hay todavía otra capa intermedia para la que usted todavía no tiene ningún concepto humano desgraciadamente, desde que la teoría no es común en el pensamiento humano. Llamémoslo una paracapa, esta capa es principalmente responsable de todo que usted llama, sí, y paranormal, y que queda fuera de los límites de su primitiva ciencia. Esta paracapa, queda entre las capas de materia y las capas de los campos morfogenéticos, un campo en la esfera de influencia. Puede integrarse activamente con ambos. Por ejemplo, su cuerpo se refleja como un campo en la esfera de influencia. Eso no significa que no existe también aquí, como la carne, sangre, huesos, en la forma de cordones de materia o átomos, pero no sólo eso. La existencia siempre es una dualidad. Algunas capas del campo contienen la información simple sobre la materia sólida de su cuerpo y su frecuencia, mientras otras capas contienen la información sobre su espíritu, su conciencia, o, hablando desde un punto de vista humano religioso, su alma. Conocimiento, o conciencia, en este caso, son una matriz de energía simple, dividido en las capas diferentes de su campo en la esfera de influencia, nada más, nada menos. El conocimiento genuino también puede existir aquí en el lado de la materia, pero sólo en la forma de posteplasma, la quinta forma de la materia. Con el conocimiento físico necesario y la tecnología correspondiente, la matriz del conocimiento barra, conciencia, o alma, también puede separar su campo del resto. Puede, a pesar de su levantamiento, que continúe existiendo de una manera autosuficiente por una cierta cantidad de tiempo. Eso tiene el nombre oculto y extraño de robar el alma. Pero, después de todo, estamos hablando aquí sobre ciencia, no sobre magia, o fuerzas oscuras. Pero volviendo a su pregunta, criaturas con poderes mentales más poderosos pueden tener una influencia directa en la paracapa, por medio de sus campos del conocimiento barra, conciencia. Ahora, esta capa no sólo está limitada al individuo, sino como una parte de una capa de información general, usted podría llamarlo en un sentido prosaico el alma de la comunidad guión, eso se conecta con toda la materia animada e inanimada y toda la conciencia que existen en este nivel principal. La causa biológica para estas habilidades en el lado de materia, a propósito, está en la glándula pituitaria, que siempre está en la posición de generar las frecuencias para controlar la esfera de influencia, activamente. Incluso ustedes los seres humanos, podrían hacer esto teóricamente, sin embargo, ustedes se bloquean sólidamente en estas cosas. He dicho que la paracapa, puede actuar recíprocamente con la mente así como con la materia. Por ejemplo, si yo decido usar mis poderes mentales una vez más para mover este lápiz, entonces, simplemente digo, y barra, o imagino como en mi mente se expande y amplifica, el conocimiento barra, conciencia, en el lado de la materia en la forma X de posteplasma, al lápiz. Esto causa un orden automático simultáneamente de la capa del conocimiento barra, conciencia, a la paracapa, actuar recíprocamente con la capa de la materia del lápiz en la esfera de influencia. Desde que la paracapa, no se confina al cuerpo, ni siquiera no es un problema que el lápiz esté allí, porque yo puedo alcanzarlo, incluso sin mover mi cuerpo de la materia, infaliblemente. El posteplasma, en este lado, para capa, en el otro. Yo tengo el mando encima del lápiz, y la interacción trae el campo de la materia del lápiz al punto, donde cambia de la manera en que se mueve, por ejemplo. Pregunta. Esto es fascinante. ¿Qué clase de actividades paranormales puede uno generar con esto? De toda clase. Cada cosa que tú llamas paranormal. Como dije, esta capa especial yace en la esfera de influencia, Feldraum, entre las capas de información morfogenética y las capas de materia, y puede interactuar con respecto a ambos lados. Es decir, puede interactuar con materia sólida tanto como mental o información mental, en donde podemos lograr todo lo que es designado generalmente como telequinesis o telepatía. La conexión-absorción, con otro conocimiento barra, conciencia, es generalmente separada en el procedimiento de la simple influencia de materia, desde campos de conocimiento barra, conciencia, diferentes funciona con distintas oscilaciones. Un conocimiento barra, conciencia, que envía, o un conocimiento barra, conciencia, que recibe, debe primero adaptarse exactamente a la otra mente, antes que cualquier acceso sea posible. La mayoría de las especies tienen oportunidades de bloquear el acceso ajeno, pero ustedes no. Lo siguiente es generalmente válido, la más fuerte de las habilidades paranormales de las especies, la simple adaptación y el acceso. Nuestras propias habilidades no están tan poderosamente desarrolladas, por lo tanto, primero tenemos que aprender específicamente la influencia ajena en orden, para usar nuestro mimetismo, por ejemplo, el mimetismo es completamente simple en sus mentes, debido al implantamiento de una especie de switch de apagado barra, encendido, on barra, o off. Algunas de estas capacidades también se heredan parcialmente, por ejemplo, la madre y el niño de mi especie se adaptan exactamente durante los primeros meses de vida, parcialmente también en la cubierta del huevo en el madre, y esto permite que se puedan comunicar telepáticamente de madre e hijo. Para influenciar personas humanas necesitamos cierta cantidad de tiempo para practicar, a pesar de su estructura simple. Asimismo, se prohíbe para los adultos de mi especie, antes de la edad de la aclaración, el venir a la superficie de la Tierra, ese término es sinónimo, junto con otras cosas, con fuerza física completa. En el caso de capacidades no completamente desarrolladas, el peligro del descubrimiento de usted sería demasiado grande. A propósito, hay por supuesto enseñanzas secretas numerosas sobre las posibilidades verdaderas que pueden dar una de estas capacidades, pero realmente no sé mucho sobre esto. Siempre que una mente pueda ser influenciada, hay generalmente algunos pasos a seguir que son fijados en el movimiento por el otro individuo. Primero, la oscilación ajena debe ser sentida, algo generalmente que es hecho automáticamente por el cerebro, es decir, por el único campo, para el otro las ondas cerebrales cuasi eléctricas, aquí en el espacio normal, que la materia amita. Eso no es especialmente difícil. Después de eso, uno indaga simplemente para el otro conocimiento barra, conciencia en la mente con una manifestación del poste plasma, la esfera de la influencia, Feldraum, reacciona, y la conexión, está allí. Ahora uno puede leer hacia afuera la información primera, y registrar la segunda información deseada en la localización correcta. Usted me preguntó, la última vez, si la gente, tiene la oportunidad de protegerse contra esta influencia, y le dije que solamente alguien despierto y que la mente concentrada tendría tal vez una ocasión de soportarla. En este estado de la mente las oscilaciones cambian muy precipitadamente y el acceso llega a ser complicado, más exacto, puede venir como un retroceso doloroso. Cuando usted cierra los ojos, entonces el campo llega a ser plano, y el acceso ajeno a la mente es inmediatamente posible y sin restricción. De esta forma sus oportunidades contra una especie más altamente desarrollada son nulas. Pueden ajustar las oscilaciones más rápidamente de lo que usted puede. Podría incluso demostrarla en usted, pero realmente se horrorizó y confundió la vez última, así que apenas lo dejaremos en una explicación. Esta explicación suena probablemente, como usted dice, algo esotérica u oculta y mágica. La razón para esto es simplemente que ustedes carecen de la comprensión básica, para ver las razones de fondo. Todos los fenómenos paranormales, tienen una creación puramente científica. Nada de esto se hace con energías supernaturales. Crecemos con esta clase de conocimiento, sabemos cómo uno puede hacer uso de estas energías, y de dónde vienen. Lo conocemos de teoría y de práctica. Ustedes no. Por lo tanto, realmente no entienden qué sucede en su mundo, ven solamente un lado de la existencia, no el otro. Todo lo paranormal es dual, y existe en el espacio que la materia habita, también como en la esfera de la influencia, Feldraum. Para que entienda, puede ser explicado solamente por la aceptación del último, porque la esfera de la influencia, Feldraum, es la base. Pregunta. Solamente una última pregunta. En nuestra primera reunión en diciembre, usted aclaró que no deseaba discutir asuntos científicos o paranormales. ¿Por qué la franqueza ahora? La última vez no vi realmente ninguna necesidad en sobrecargar a usted con hechos de ese tipo, y ahora le sobrecargan obviamente. Por eso, había preferido mencionar solamente estos asuntos en un sentido periférico. Al parecer, sin embargo, algunos de mis comportamientos, le han hecho pensar sobre su mundo, algo que no puede ser del todo malo. Y a propósito, sus científicos humanos, tenderán a mirar mis comentarios como farsas. Y no veo ningún peligro en hablar sobre esta información extensamente. Nadie prestará mucha atención a ella. A propósito, las palabras de la gente que me ha caracterizado como una criatura del mal, tiene su base en la creencia en los poderes ocultos y la magia, y ninguna de estas cosas existen. No hay magia, solo la ciencia altamente desarrollada, y toda que usted etiqueta como magia, es solamente una parte de ciencia. Si usted comprendiera solamente eso, después usted daría un paso más en su desarrollo. Mi franqueza en esta edición termina aquí. Déjanos tu opinión en el video de YouTube, o en el Instagram de Nuevo Templario AC, para tertuliar de temas que te interesen. Así como los saludos para el siguiente programa. Solo aquí, en Radio Motera, la carretera de lo paranormal. Plantee otras preguntas, por favor. Pregunta. Bueno. Vamos a hablar de OVNIs. ¿Puede usted explicarme cómo nuestros gobiernos tomaron posesión de material OVNI al punto que podrían comenzar sus propios proyectos? ¿Tiene algo que ver con el incidente de Roswell? Sí, pero ese incidente, no fue el primero. No soy ninguna historiadora, estoy estudiando solamente su comportamiento actual, así que mi conocimiento sobre esos acontecimientos en su historia no es probablemente muy extenso. Intentaré explicar a usted lo que sé sobre esas cosas que sucedieron en aquella época. Déjeme pensar en eso por un segundo. De los años 1946 a 1953 en su escala de tiempo, había cinco casos donde las naves extraterrestres se estrellaron en la superficie de la Tierra. En ese accidente, tras, que usted llama el incidente de Roswell, había no sólo una nave extraterrestre implicada, sino dos que se estrellaron, después de una colisión en el oeste de lo que, usted llama, e, u, u, usted tiene que saber que las naves de esta especie particular, pueden levitar en el aire por un periodo de tiempo determinado aunque estén dañadas, por eso la diferencia de lugares en la localización donde, se estrellaron. Este, de hecho, no era el primer accidente, sino que para ese momento el segundo y el tercero, Otra nave se había estrellado en 1946, pero fue destruida, más allá de utilidad. Una cosa primero antes de la explicación, suena ciertamente ridículo a usted que se estrellen tales naves extraterrestres altamente desarrolladas y que un número relativamente grande lo haya hecho también en una cantidad de tiempo relativamente corta. La explicación para eso es más que extraña, pero es correcta. No dependió en que la nave se autoconduce, sino más bien en la dirección del campo a su planeta. Esta especie de la que estamos hablando, y que fue siempre en este periodo que esta especie utilizó una forma Discsapetcraft, usaba un sistema de propulsión que funcionó según el principio normal de la fusión, pero solamente que en aquella época empleó un método más que poco convencional para la alineación de campo. Este método tenía varias ventajas pero también desventajas. El campo de rechazo por supuesto, debe hallarse en el ángulo correcto absoluto con la superficie de la Tierra. Esta especie utilizó una tecnología de alineación en sus naves, con un campo cerrado en el lugar de todos los puntos del campo magnético del planeta. En aquel tiempo esta especie acababa de llegar a la Tierra y eran originarios de un planeta con un campo magnético más estable, para el cual habían desarrollado y alineado sus naves. El campo magnético de la Tierra no es realmente del todo estable, está conforme a variaciones cíclicas y forma remolinos del campo bajo condiciones desfavorables. Siempre que una nave con una de esas clases de impulsiones se meta en una fluctuación del campo o en un remolino que sea demasiado fuerte, entonces por un tiempo corto el campo de rechazo se desalinea, y la nave se desliza incontrolablemente en su trayectoria de vuelo. La impulsión está funcionando correctamente, para ser segura, pero el campo fluctúa en todas las direcciones y debido a eso la nave puede estrellarse. En el caso de 1947 que usted mencionó, para mi entender, una de las naves se metió en una fluctuación, este campo la ligó sin intención al de su líder de la escuadrilla y chocó con otra nave, por lo que ambas fueron dañadas gravemente. La causa para la fluctuación magnética era probablemente un disturbio eléctrico causado por un acontecimiento del tiempo. Ambas naves se estrellaron consecuentemente, una de ellas cayó cerca del punto de la colisión, la otra a ciento de kilómetros más distante. Todos los tripulantes murieron en el impacto. La estructura fina del casco de esa clase de disco no es muy estable, puesto que esos discos no se han diseñado para los desplomes también como para el vuelo en un campo donde hay fuerzas exteriores trabajando. Ahora, sus militares humanos recogieron los pedazos esparcidos al principio hasta que descubrieron las naves completas con las criaturas muertas a bordo. Clasificaron inmediatamente todo como Toxicred, y llevaron todo a sus bases militares, para analizar el mecanismo de propulsión. El objetivo secreto era apoderarse de la tecnología extraterrestre para usarla más adelante contra enemigos malvados de ese gran país. Eso es tan primitivo como ridículo. Creo recordar de, no deseo especificar exactamente la fecha, que era probablemente entre 1949 y 1952 que sucedió un accidente durante una cierta investigación que era hecha sobre una de las naves. Según lo que oí, lo que le contaron a los miembros de mi especialos de ese gobierno, se dio lugar a una activación accidental de uno de los componentes impulsores en las condiciones sin blindaje. Como resultado, por un periodo muy corto de tiempo, se produjo un cambio en el ambiente de condición del plasma, que por otra parte, llevó a un muy desafortunado accidente causado por el vuelco del campo de la energía general en un pulso magnético de inmenso poder. Usted tiene idea qué clase de efecto tiene una sacudida plasma magnética cuando entra en contacto con un organismo? No, como si usted lo supiera. Por supuesto que no. Disturbian la estructura del campo y regeneración bioeléctrica. Imagínese, si puede, un cuerpo humano que se engullan llamas brillantes por tres o cuatro de sus días. Esas llamas no salen hacia afuera y queman al cuerpo hasta sus últimas partículas. Bien, entonces usted tiene una idea aproximada de qué sucedió. Pienso que 20 o 30 de sus científicos murieron en ese laboratorio. Dos desplomes más ocurrieron en 1950 y 1953 en el área del continente americano. Esas naves fueron recuperadas de los accidentes relativamente intactas, el de 1953, según recuerdo, incluso tenía una base intacta de impulsión. Esa especie, que había construido en primer lugar las naves, la especie, que por cierto, es hostil hacia ustedes, naturalmente se preocupó por la investigación de su propia tecnología por su especie. No desearon, sin embargo, en ese punto temprano, comenzar un conflicto directo con ustedes, así que eligieron el camino de la diplomacia y entraron en contacto con ese gobierno durante los años 1960. Por supuesto, ellos no divulgaron las razones verdaderas por las que estaban aquí, cobre, hidrógeno, aire, pero fingieron ser investigadores curiosos, y ofrecieron demostrar a la gente el principio de funcionamiento de las naves, y a cambio ellos esperaban algunos favores. De simple pensamiento como ustedes son, por supuesto convinieron con ellos, y fueron engañados. Ustedes les dieron las materias primas, ustedes les dieron localizaciones seguras para sus bases, ustedes les dieron el acceso a sus datos más secretos de defensa, ustedes les dieron el acceso a su ADN y a mucho más, y todo para apenas apagar su avaricia por el poder y la información. La especie extraterrestre, por supuesto, notó rápidamente que trataba con criaturas de pensamiento simple, y les entregaron información falsa e inferior a ustedes sobre su tecnología, de modo que ellos reciban mucho más de la colaboración que le podría brindar su especie. Por ejemplo, ellos les otorgaron la información que la impulsión se puede construir solamente con los elementos inestables de un número más alto de la graduación, pero ellos retuvieron la información que la impulsión del campo se puede construir con varias modificaciones para trabajar también con los elementos estables de un número periódico más bajo, y generalmente, es la manera en que se hace. Con estas medias verdades, ellos les hicieron dependientes en la sintetización de altos elementos, numerados y de tal modo renovado por su propia tecnología. Sus pistas para la construcción de sus ovnis, fueron presentadas de una manera tal que la solución a los viejos problemas hiciera nuevos problemas presentarse simultáneamente. Nunca les dijeron la verdad completa. En los últimos años de sus años 1970 y los primeros de los 1980, finalmente surgieron varios acontecimientos entre la especie extraterrestre y ese gobierno humano. No deseo entrar en detalle aquí puesto que hay mucho de lo que no estoy exactamente segura. El nuevo dilema, o mejor dicho, los viejos problemas técnicos con las naves que ustedes construyeron, el camuflaje y el mecanismo de impulsión no funcionaron en los vuelos de prueba a campo abierto. Debido a esto, la función del secreto fue amenazada. Sus militares y sus políticos lentos, muy lentos, llegaron a la conclusión después de más de 20 años, que habían sido engañados por esa especie extraterrestre. Las múltiples incongruencias y el sobrepasar de los límites de los tratados por ambos lados finalmente condujeron a un altercado entre ustedes y los extraterrestres, que culminó en el despegue de tres de los objetos aéreos extraterrestres a través de un arma especial, como dicen ustedes, EMP, pulso electromagnético y una escaramuza militar en una de sus instalaciones subterráneas. Como consecuencia de estos ataques, la especie extraterrestre se retiró en última instancia de todo el contacto con ustedes y estaba más que encolerizada con su especie. Por lo tanto, cuente a estos extraterrestres entre los tres grupos que son hostiles hacia ustedes y mientras que los otros dos se ocupan más de su propio negocio, entre ellos emprenden una guerra fría para la dominación en su planeta, sus viejos amigos y socios se está preparando para proveerse finalmente de las materias primas del excedente único y absoluto de la dominación y del ADN humano. Por el momento es probable que carezcan de las posibilidades técnicas y gran cantidad de fuerzas para alcanzar sus metas directamente. A pesar de eso, calculamos que habrá acciones negativas, posiblemente siempre de la forma más sutil contra ustedes en los años o décadas próximas. Pregunta. ¿La otra especie extraterrestre no emprenderá nada contra estas acciones guerreras? Específicamente, algo debe estar en la Tierra para la especie más altamente desarrollada. Usted está equivocado. Específicamente, porque la especie más altamente desarrollada no se involucra en vuestro destino. Ustedes son animales para ellos. Animales en un laboratorio muy grande. Comprensiblemente, una intervención extraterrestre en su planeta disturbaría sus proyectos, pero no pienso que acepten una confrontación con la otra especie para eso. Muchos de ellos podrían buscar otro planeta de investigación para sí mismos o podrían estudiar a distancia su comportamiento y su conocimiento barra conciencia, puesto que las situaciones de la crisis podrían tener una atracción para sus estudios. Si usted mira a un hormiguero y otra persona viene y camina sobre él, ¿qué hace usted? ¿Usted sigue su camino, o busca otro hormiguero u observa a las hormigas en su condición de crisis? Pero incluso si usted fuera más grande y poderoso del que pisa el hormiguero, ¿defendería a las insignificantes hormigas? No. Usted tiene que imaginar cuál es el punto de vista de las criaturas más altamente avanzadas. Ustedes son las hormigas. No cuente con ninguna ayuda de ellos. Por supuesto también pediríamos ayuda cuando se aclara la venida de sus viejos socios. Algunos miembros de ese gobierno humano están completamente enterados de nuestra existencia, también parcialmente debido a una vieja base religiosa. Por ejemplo, hay un edificio gigantesco parcialmente subterráneo en la capital que se dedica totalmente a mi especie y ese también tiene un acercamiento directo a un eje de elevador y a un sistema subterráneo. En este edificio, las reuniones parciales han ocurrido y ocurren entre nosotros y seres humanos. Hemos pasado información a ustedes en los últimos años. Según lo que sé, nos mantendremos tan lejanos del conflicto como podemos. Ustedes deben aprender a solucionar sus propios problemas por sí mismos o ser más inteligentes para evitar crear estas clases de situaciones. ¿Qué vendrán y quién se colocará posiblemente en su lado? Solo el tiempo dirá. Realmente no deseo hacer ninguna indicación sobre eso. Pregunta. Tengo aquí cinco fotos de diversos ovnis. ¿Puede usted echar una ojeada a las imágenes y decirme cuál puede ser considerada como una nave extraterrestre? Puedo intentarlo. Usted me planteó muchas preguntas a mí hoy y respondí a todas. No sobreestime mi conocimiento, no soy ninguna experta en tecnología extraterrestre y la construcción de naves. Para estar segura, hay sobre todo algunos detalles y particularidades técnicas sobre ovnis genuinos, que me pueden ayudar a fácilmente distinguir de fenómenos naturales o de falsificaciones humanas. Ustedes falsifican a veces el patrón de naves genuinas, por lo tanto, no es tan fácil simplemente con certeza absoluta identificar un objeto. Lo intentaré. Muéstreme las fotos. Comentario de Oleka. Ella consideró las imágenes respectivamente por un par de segundos y luego mostró las fotos 1, 3 y 5. Estas tres fotos aquí son falsificaciones obvias o identificaciones erróneas. En la primera foto, me parece ciertamente que se trata de una nave existente verdadera de una especie extraterrestre que fue adaptada para un modelo pequeño aquí. Carece de las características importantes que están emparentadas con el campo técnico y físico. Generalmente hablando, esta foto está en tomas una falsificación, el esclarecimiento del contorno y los colores, porque una nave que levita se oculta generalmente en un campo de movimiento que incluso distorsiona los colores o las formas según la alineación. Puede ser que quizás suene extraño, pero las fotos nebulosas y espectres en movimiento deben ser a veces interpretadas como indicación para posiblemente una autenticidad. A propósito, este objeto está flotando sobre el agua. Si fuera una nave genuina, tendríamos que ver en cualquier caso un canal o una inflamación en la superficie. Puesto que la superficie es plana, no es obviamente una nave genuina. En mi opinión, ninguno de estas tres fotografías demuestran objetos genuinos en vuelo u ovnis. Aquí en esta foto no veo, sobre todo ningún objeto artificial en vuelo, parece mucho más que se tratará solamente de un reflejo ligero en sus cámaras fotográficas ópticas simples. Usted realmente debe ser bastante inteligente para no caer en una confusión como esta. Cuando su público en general persiga las falsificaciones y los fraudes durante mucho tiempo, entonces descubrirán probablemente demasiado tarde, qué sucede realmente en su atmósfera. Este parece ser genuino, por lo menos exhibe las características necesarias. A primera vista, lo asignaría a una especie extraterrestre que ha estado visitando su planeta por los últimos 35 años, más o menos. El objeto en sí mismo es metálico y en forma de disco, se distorsiona ciertamente en forma y color por medio de un efecto del campo. Estos cuatro blancos y largos procesos, en el superficie inferior de la nave, retratan una clase de manipulación ligera cuasi gravitacional, es decir, el campo universal de la fuerza se está moviendo en la dirección de una gravedad simulada. Realmente, no es una luz genuina, sobre todo no es una luz genuina siempre que, usted vea, ovni que ilumina, solamente un campo especial, fuertemente cargado de la forma que se manifiesta en el espacio que habita la materia como cuasi luz. La razón de la activación de este sistema de alta energía especial en una atmósfera no está totalmente claro para mí, es posible que sea una clase de investigación o de influenciamiento del ambiente. En cualquier caso, es terriblemente descuidado para esa especie el permitir que esta tecnología sea fotografiada por los seres humanos. Bien, conjeturo que la mayoría de ustedes en sí no lo entiende, y los que lo hacen no dirán nada sobre esto al público en general. Esto es en hecho un objeto aéreo genuino, no es de manera alguna extraterrestre. Los objetos aéreos triangulares en vuelo no son utilizados simplemente por la especie extraterrestre, o no en esta forma, por lo menos. Esa clase aerodinámica de forma es un concepto humano. Es uno de sus propios proyectos militares secretos que ustedes construyeron con la ayuda de la inmadura tecnología que fue entregada a ustedes por los extraterrestres durante los años 1960 y los años 1970. Generalmente, la forma del casco para una nave extraterrestre genuina es de no consecuencia, porque dentro del campo en sí mismo no hay fuerzas del exterior que tengan algún efecto allí. En general, las naves tienen formas redondeadas y se construyen sin márgenes pronunciados un disco o un cilindro, en donde el campo puede fluir más fácilmente. Sus proyectos decretan que junto con el campo de impulsión extraterrestre también haya un sistema de motor convencional de jet. Por lo tanto, son siempre triangulares y construidos así para aerodinamizar y para ser compatibles con este principio primitivo de retroceso. En el ejemplo de aquí la nave se desliza sobre todo en su impulsión genuina del campo. ¿Usted ve la distorsión y la cuasi luz en los cilindros que rotan? Eso es una indicación inequívoca para la autenticidad de la foto. ¿Pero por qué usted puede decir, hay hay cuatro cilindros? Es insólito, incluso el intervalo parece ser incorrecto. El colorante es muy oscuro y la distorsión óptica interior es muy sensible. Probablemente una reconstrucción del sistema original de sus científicos. Puesto que la especie extraterrestre apenas les ha dado más información desde el desacuerdo, ellos están reconstruyendo los sistemas sin ayuda alguna sin realmente poder entender qué clase de cosa peligrosa están haciendo allí. Esta construcción no hace el sistema mejor, solamente más inestable. Ambos cilindros delanteros están también cerca uno del otro. Fluirán definitivamente en cada uno. El color me demuestra una radiación residual de gran alcance. Era probablemente el caso de los altos elementos que fueron utilizados otra vez como costumbre para desplazarse. Esto es, en todo caso, muy peligroso para estar sin blindaje en la proximidad del campo. ¿La persona que tomó la foto exhibió alguna clase de radiación y daño por quemaduras? Pregunta. No lo sé. ¿De dónde vienen estos ovnis militares? ¿De Estados Unidos? Sí. Pienso que generalmente eso es cierto. Del continente del oeste. Pregunta. ¿Por qué entonces vuelan sobre áreas muy pobladas de Europa? Esta foto viene de Bélgica. Eso no tiene ningún sentido. ¿Puede usted explicarlo? ¿Por qué es que solamente yo puedo explicar hechos humanos extraños? Es posible que estas sean pruebas interurbanas o pruebas con los sistemas electromagnéticos de camuflaje. El viejo enemigo de la nación americana está en este lado del mundo, así que ¿por qué no deben probar aquí? En el país de origen han tenido bastante tiempo para probar sus naves hacia adelante y hacia atrás. Han despertado quizá demasiada observación allí. Con una de esas clases de estructuras con inestabilidad de campo, como indica la foto, considero algo improbable que esa nave sea capaz de hacer un vuelo de esa longitud sobre el océano. Es posible que allí esté una estación de pruebas, aquí en su continente. Desafortunadamente, no sé mucho sobre el tema. Pregunta. Muchos lectores de la primera transcripción han planteado la pregunta de cómo se produjo su contacto original con F. Yo sé ya la historia por sus narrativas, pero ¿podría usted repetirla aquí de nuevo para este volumen y para la nueva transcripción? Por supuesto. Ahora, la historia comenzó aproximadamente hace dos de sus años, aquí en Suecia. He estado fuertemente interesada en su especie y su comportamiento desde mi juventud. Había estudiado ya su literatura en aquella época, también como posible, naturalmente, no es fácil en mi patria al tener la posesión de libros humanos, pero desde mi grupo o familia en orden ascendente, podía recolectar un poco de material y hablar a veces con otras de mi especie que han estado ya en contacto con ustedes. Era realmente muy curiosa sobre su especie y tan pronto como se me permitiera venir a la superficie, procuré reunir inmediatamente más información. Sobre todo, me tenían prohibido expresamente el que comience el contacto directo con los seres humanos porque en mi posición en aquellos días, no existía necesidad alguna para que lo haga. Era su año 1998, cuando estaba en el camino del lejano norte de aquí adentro de los bosques alejados en las cercanías de la entrada a mi mundo, y buscaba los especímenes biológicos que utilizamos para mirar la contaminación y la destrucción ambientales excesivas de su flora y fauna estadísticamente por su propia especie. Cuando estaba en la trayectoria de vuelta a la entrada, nosotros podemos orientarnos más fácil, por cierto, a través de nuestros sentidos con el campo magnético de la Tierra. Ya en la proximidad del lago grande, cuando iba cruzando, veo una cabaña en los bosques. En esta cabaña, detecté un conocimiento barra, conciencia humano. Era E, F, realmente, no tenía ningún permiso para el contacto con otra especie, aunque nunca había usado, mi capacidad de mimetismo con un humano cuando estaba sola. Ahora, llamémoslo curiosidad primitiva. Deseé hablar con la persona en esta cabaña, así que golpeé la puerta. L, abrí la puerta y tuvimos una conversación interesante. Su lenguaje no era absolutamente común para mí en aquella época, aunque no es difícil de aprender una nueva lengua. Cuando uno puede leer la información en el conocimiento barra, conciencia del individuo opuesto. Simplemente le dije que venía de un país extranjero en el este. Por supuesto, en ese entonces, él realmente no reconoció quién era. Él estaba totalmente convencido de que hablaba con una criatura de su propia especie, aunque era solamente una imagen del mimetismo. Desde mi asignación, tenía de todos modos como meta una investigación en este terreno que durará varios días. Yo lo visité en este lapso de tiempo tres veces como persona humana. Al principio nosotros hablamos principalmente sobre cosas realmente ordinarias, más adelante nos metimos en asuntos religiosos y físicos. Él parecía estar impresionado por mi conocimiento, y yo lo estaba también con sus pensamientos claros. Para ser humano, él exhibió su personalidad y sus propias opiniones. A ustedes realmente les gusta adherirse totalmente a una opinión pública o condicionada, como por ejemplo, las especies reptiloides son malvadas, y cosas como esa. Dirigí la conversación en esta dirección, y E. F. dijo algo sobre que él creía en la especie extraterrestre y que no necesariamente podían ser malvadas, pero quizás solamente algo diferente a su especie. Eso me satisfizo. En ese lapso de tiempo, por supuesto, no podría hablar concretamente con él sobre mi conocimiento, porque él no me habría creído me hubiera tomado por un humano bromista. Cultivé mucho una idea muy inusual, para mi especie, de demostrarle mi exterior verdadero, algo que hice durante nuestra conversación en nuestra cuarta reunión en la cabaña. Realmente, él estaba predestinado para el contacto, tenía una mente abierta, honesto, inteligente, no era religioso e inclinado o condicionado, él vivió solo y se aisló, y nadie le creería si él decidiera ir en público con su historia. Me atreví a tomar la medida, pero tenía serias dudas sobre lo que iba a hacer, especialmente cuando él reaccionó, muy, violentamente. Él consiguió controlarse después de un tiempo, y pudimos finalmente hablar, concreto sobre materias definidas. Ahora él no tenía ninguna opción, más que creerme. Este era el principio de una serie de reuniones que ocurrieron inicialmente allí en los bosques, pero más adelante ocurrió en su residencia alejada. Finalmente él te puso en contacto, conmigo, y por esa razón ahora estamos sentados, aquí de nuevo y hablando de cosas que probablemente no serán creídas allí afuera en la sociedad humana. Pregunta. Usted ha dicho que no habría tenido permiso en aquella época para los contactos con los seres humanos. Ahora entonces tiene permiso para hablar con él y conmigo sobre todas estas cosas y hacer esto científicamente público? Sí. Eso es difícil de explicar, y para usted entenderlo. Solo digamos, me hallo ahora en la posición para arreglar este permiso sin tener que considerar cualquier consecuencia. En esta posición, soy cuasi inmune, contra ciertas restricciones. Miremoslo de esa manera. Sí. Pregunta. Si la gente desea entrar en contacto con su especie, ¿tiene alguna posibilidad de hacerlo? Generalmente no. Evitamos el contacto con ustedes, y operamos sobre la superficie solamente en áreas alejadas, y allí utilizamos la técnica de la mimetización en caso de que nos encontremos con alguna gente. Que ahora esté hablando, con usted no significa que otros seguirán mi ejemplo. Es evidente que ustedes podrían intentar encontrar una entrada a mi mundo, y penetrar allí. Sin embargo, eso puede pronto conducir a consecuencias desagradables para el que se infiltró. No tienen ninguna posibilidad en la superficie de reconocernos. Ustedes incluso no pueden entrar en contacto con nosotros directamente, nosotros tenemos que contactarlos. Apenas como hice con E, F, esas clases de contactos sin embargo no son la regla sino que son ocurrencias muy raras. Pregunta. ¿Puede usted describir la localización subterránea de su hogar? Puede intentar hacerlo, pero ciertamente no le diré dónde se localiza este lugar. Mi hogar yace en uno de nuestros establecimientos subterráneos más pequeños al este de aquí. Le daré algunos números de modo que usted puede imaginarlo mejor. Deme un minuto. Tengo que intentar convertir las medidas aproximadamente en sus unidades. Es una caverna en forma de cúpula a una distancia de cerca de 4.300 metros de la superficie de la Tierra. La caverna fue organizada como colonia hace aproximadamente 3.000 años. Una porción importante de la estructura del techo se integra artificialmente en la roca y la forma fue remodelada en una bóveda casi elegante proporcionada y muy plana con un plan de tierra oval. El diámetro de la bóveda según sus medidas es de 2 o 2 y 1 medio kilómetros. La altura de la bóveda en el punto más alto es cerca de 220 metros. Por debajo de ese punto más alto de cada colonia está parada una clase edificio cilíndrico blanquecino gris especial, un tipo de columna de soporte que sostiene la red del panal, que lleva a la estructura de la cúpula. Este edificio es el más alto, el más grande y el más viejo de la bóveda entera por eso se sitúa siempre como la primera construcción junto con la seguridad del techo. Este edificio tiene un nombre muy especial y una significación religiosa. Tenemos solamente una de esas columnas, colonias más grandes incluso tienen más columnas según la construcción del techo. Una de las colonias interiores principales en Asia tiene por ejemplo 9 de ese tipo de soportes, pero esa colonia tiene más de 25 de sus kilómetros de tamaño. El edificio central es generalmente el centro religioso, pero también un centro para el control del clima, y un centro para el comportamiento y la regulación del sistema de iluminación. Tenemos en nuestra localización 5 fuentes de luz artificiales grandes juntas que generan su luz y su calor con fuentes gravitacionales. Los ejes de aire y los sistemas de iluminación de la superficie funcionan además a través de estas columnas, son intensamente controladas. A propósito, tenemos 3 ejes de aire y 2 sistemas de elevador allí, e incluso una conexión por túnel a la colonia principal siguiente que yace aproximadamente 500 kilómetros al sureste. Un eje del elevador conduce a una caverna cerca de la superficie, el otro conduce a uno de nuestros depósitos para las naves, recuerda, las naves cilíndricas. Esto se encubre naturalmente cerca a la superficie y detrás de una cara rocosa de la montaña. Normalmente, hay solo 3 naves, es un depósito pequeño. Los otros edificios de la colonia están, en mayor parte, ordenados concéntricamente en círculos ovales alrededor de la columna de soporte principal y son, sin excepción, muy bajos, generalmente solamente entre 3 y 20 metros de alto. La forma de los edificios son más o menos como un domo. Incluso se distinguen por color según el círculo y distancia de la columna principal. Al norte de la columna, hay un edificio redondo adicional, muy grande pero muy plano. Este edificio interrumpe el sistema concéntrico de la colonia con su diámetro de cerca de 250 metros. Es la zona artificial del sol en donde hay corredores y habitaciones especialmente iluminados. En estas localizaciones, la luz de gran alcance predomina, y se utilizan para calentar nuestra sangre. Hay incluso un dispensario médico y un cuarto de reunión localizados allí. Más allá del anillo externo de la colonia, están las zonas en las cuales los animales son mantenidos, ya saben, debemos consumir la carne para alimentarnos, y los jardines en los cuales se cultivan plantas y hongos. Hay también agua de corriente caliente y frío de fuentes subterráneas allí. La central eléctrica está situada en el borde de la colonia. La estación funciona por fusión como base y provee a la colonia y a los soles, con energía. Mi grupo familia, vive, a propósito, en el cuarto anillo de edificios hacia afuera de la columna central de soporte. Tanto en tan poco tiempo. El describir a usted todos los edificios y a sus tareas, sería demasiado. Es difícil describir algo como es a usted, porque es un ambiente y cultura totalmente diferentes a lo que está acostumbrado en su vida en la superficie. Usted realmente tiene que verlo para poder creerlo. Pregunta. ¿Podré ver este lugar alguna vez? Quién sabe, tal vez. El tiempo trae nuevas oportunidades. Pregunta. ¿Cuántas criaturas de su clase viven en esa colonia? Aproximadamente 900. Pregunta. Este es el final de la entrevista. ¿Tiene algún mensaje final para los lectores de esta transcripción? Sí. Estoy profundamente sorprendida en los muchos comentarios a mis palabras. Por supuesto, naturalmente también estoy decepcionada sobre las representaciones religiosas de mí como el enemigo que se han expresado y que se han enterrado profundamente en su mente. Ustedes deben aprender a verse aparte del viejo condicionamiento y no estar parados casi bajo control de algo a alguien que se ha ido ya por 5000 años. Ustedes, después de todo, son espíritus libres. Esas son mis palabras finales. Sigue al Lobo en YouTube, Instagram y todas las redes como Lobo Templario AAC. Y si no, que os lleguen visitantes en la noche. Sigue al Lobo en YouTube, Instagram y todas las redes como Lobo Templario AAC. Y esta fue la segunda entrevista del caso y archivo La Certa. ¿Cómo la vieron? Increíble. Increíble, ¿no? Interesantísimo. A mí, tanto como el dueño del canal de Lobo Templario AAC, como para el director aquí en Radio Motera, es un poco álgido ya que pues gracias a sacar a estos archivos completos algunos canales en esa plataforma fueron cancelados, fueron cerrados, pero pues hemos querido traerlo como siempre con el grupo de investigación desde una forma muy neutral para exponérselos y que no queden en el olvido, siendo que son casos de extremada importancia. ¿Y por qué? No solo por lo que se revela, sino porque el haber quedado documentado no solo en esa gazeta, sino en haber quedado documentado también en entrevistas que da este hombre mucho después, le dan una relevancia bastante interesante. Como ven, no estamos exentos a muchas situaciones de ataques psíquicos que provienen de este tipo de razas, aunque la CERTA aclara de que ellos no tienen permiso de hacerlo directamente con nosotros ni por hacerlo porque sí, nos deja de todas maneras una sensación de que estamos siendo manipulados en cualquier momento por cualquiera de ellos. Y no solo eso, sino la vulnerabilidad de esta programación de la verdadera historia de nuestra creación, algo que se ha ocultado, de la verdadera historia de nuestra raza, que en futuras investigaciones se las traeremos. Y por qué en este caso me escucho un poco más seguro en decirle la verdadera historia, porque es que no podemos seguir tapando el sol con un dedo cuando todas nuestras culturas anteriores nos mostraban de que había contacto directamente con ellos, de que hablaban exactamente de lo mismo, de los mismos hechos, de las mismas entidades, de los mismos contactos. E infortunadamente, en este sistema de control en el cual nos tienen, en esta jaula para todos, en esta granja humana, la programación, como ella lo manifiesta varias veces, es totalmente evidente. Cuando hoy día, en nuestra sociedad es más importante qué tienes, qué quién eres, cuando nosotros preferimos gastar muchísimo más tiempo, dinero y energía en vivir de la vida de los demás con envidias y en cosas totalmente superficiales y banales. Y nos hemos abstraído totalmente de la búsqueda del verdadero yo, del verdadero espíritu y otra vez la conexión tanto con la tierra como toda nuestra parte espiritual. Entonces, como yo les decía en el primer programa, hay muchas cosas que se concatenan de una forma muy, muy veraz, como hay otras que, obviamente, es la versión que si esta raza está, pues es su versión con respecto a otras versiones de otras investigaciones. Pero son más las coincidencias que los desaciertos. Eso es lo que nos pone a dudar. Eso es lo que nos pone dubitativos con este tipo de situaciones y este tipo de investigaciones. Ya está en cada uno de ustedes y quiero que si están escuchando hoy este programa o si lo estás escuchando el día miércoles en Logo Templario AC en el canal de YouTube para que me sigan por ahí o si quieren hablar conmigo directamente por Instagram en Logo Templario AC, me cuenten en la caja de comentarios que si en verdad creyeron que esta situación se dio, que este hombre pudo tener este contacto con ella, con la CERTA. Y no solo eso, que todo lo que dice la CERTA en su manifestación, en su entrevista, lo creen. Hay muchas cosas que nos tienen esperando ciertos acontecimientos, pero también hay muchas más donde el tiempo se ha encargado de mostrar, como hace muchos años, los que hablábamos de ovnis y extraterrestres nos consideraban totalmente locos y paranoicos. Pero después de los avistamientos y después de que la NASA haya mostrado y desclasificado archivos, después que varios gobiernos lo hayan hecho, hoy día se lo ven real, se lo ven veraz y han cambiado la noción. Pero ¿cuántos años todos estos investigadores tuvimos que soportar la burla de la desacreditación de muchísimas personas y de muchísimos medios? Como les digo, el tiempo es sabio, el tiempo dirá, ¿qué va a pasar con esto? Quiero mandarle un abrazo muy fuerte a Carito M, que dijo que está espectacular la entrevista, estoy ansiosa por la segunda parte. Saluditos a Juan Carlos Cayo Pereñano, que manda saludos desde Chile. Dice que esta entrevista de esa primera fase que pusimos en el programa anterior lo hizo reflexionar y da unos conceptos bastante interesantes. A Sey Juan, que también le pareció muy interesante y hace una reflexión sobre la humanidad. A Gloria Sanabria, que siempre está ahí, supremamente conectada, solicitó esta entrevista de una forma increíble. Lo mismo para Francisco Sánchez, que como siempre nos felicita por el programa. Y a Jimena Germanos, que es una fan número uno de todos nosotros en nuestro trabajo. Un saludo para ti allá en Pereira y a todos ustedes que siguen apoyando esta carretera paranormal. La única forma en que sigamos arriesgándonos y trayendo este tipo de material para todos ustedes es con su apoyo. Y espero de verdad, de corazón, que nos sigan apoyando, tanto aquí en Radio Motera, en su carretera paranormal, como en el canal de YouTube, el Lobo Templario hace, al resubir estos archivos y tratar de que, aunque sea con una pequeña gota, un pequeño grano de arena, tratar de despertar a mucha gente que, como les digo, prefieren la banalidad de muchísimas cosas o vivir en el chisme de los demás antes de verdad empezar en esta búsqueda de quiénes somos y a dónde vamos. Por mi parte, solo les digo que seguimos muy contentos en esta segunda temporada, que van a venir cosas muchísimo más interesantes y que no se vayan, que se queden aquí en cómplices para que sigan escuchando buena música y así puedan seguir divagando con todo lo que nos dijo la CERTA en esta segunda entrevista. Ah, pero no olviden, remember, be wild. Has sobrevivido a otra noche de la hora del lobo. Considérate afortunado, esta noche, cuando apagues todas las luces, ten en cuenta que nunca está solo. Y no olvides, remember, be wild. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!